No se ha porrido Y quedó en video, mijo. No, papi, usted sí. ¿En un video, de verdad? Claro. No, papi, usted sí la embarrada, hermano. No, papi, usted sí la embarrada. No, papi, papi. Pase, pase rápido. Pase rápido, que ya no hacen nada. Pase rápido, que así... Pase rápido, que así no lo pican, bo.